Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un teléfono marca Sengua el modelo es el Swim S305 para hacerlo tengan en cuenta que toda su información personal se va a borrar ya que el teléfono va a quedar como nuevo, así como cuando lo estrenaron la primera vez bueno, para lograrlo vamos a entrar aquí a menú vamos a bajar hacia la derecha y luego hacia abajo a la opción que se llama ajustes y para entrar a dicha opción presionamos botón izquierdo superior para aceptar aquí vamos a bajar a la tercera opción ajustes del teléfono y presionamos el botón de aceptar lado izquierdo aquí vamos a ir hasta la última opción, es la número 6 y damos a aceptar aquí para poderlo resetear o restablecer a su estado original nos pide una contraseña la contraseña de este teléfono es del 1 al 4 1, 2, 3, 4 y le damos botón de aceptar para que nos salga esta alerta aquí es la confirmación oprimimos nuevamente aceptar y listo, el teléfono se va a apagar y se va a resetear completamente es decir, se va a borrar todo quedando a su estado original bueno gente, al hacer este método les puede solucionar muchos problemas de desprogramaciones o que en ocasiones le mueven las configuraciones y ya no saben ni a donde lo movieron listo gente, una skinicia su teléfono ya no tendrá ningún tipo de error ya que ha quedado a su estado original bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima